Mírala, aquí está, en el sótano. Estoy muy feliz con el árbol de Navidad, oye, míranme ahí. Sí, ¿y qué hago? Adiós. Adiós, 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 adiós. Ya os apañáis. Ahhhhhhhhh. ¡Qué dices! ¡Aleve! Jajajaja, jajajaja. ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! Ok, ahora viene esta. Vamos a hacer lo más. Ja va. Vamos a hacerle la cabeza. De la derecha. Por aquí. De la derecha esta la derecha. ¡Gracias!